Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos un vídeo súper fácil de hacer que es una receta de un calabacín a estilo mexicano. Es una receta súper deliciosa y muy única. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero cortaremos los calabacines, yo usaré cuatro, los cortaremos por la mitad y quitamos las semillas con una cuchara. Después lo vamos a poner en una sartén para el horno y con un poco de aceite vamos a cobrirlos todos. Y lo enviaremos al horno a 180 grados por unos 20 minutos o 30. Y mientras vamos a cortar una pechuga de pollo voy a usar 300 gramos. Después cortaremos uno o dos tomates de mediana grandaria en cubitos. También cortaremos una cebolla en cubitos y vamos a freír primero la cebolla con un poco de aceite. De mientras cuando se esté dorando vamos mezclando. Añadimos una cuchara de ajo en polvo, una cuchara de pimiento picante, una cuchara de paparica, un poco de sal y pimienta. Después añadiremos 150 gramos de salsa de tomate. En un vaso con agua añadimos una cuchara de maicena o harina de maíz y la mezclamos y la vamos a añadir a nuestra cebolla. Y vamos mezclando. Después de que comienza a hervir vamos a mezclarla durante 4 minutos y después añadiremos la pechuga del pollo. Y también maíz. Yo usaré 150 gramos. Y lo vamos mezclando todo muy bien. Después de mezclarlo todo añadimos el tomate. Lo mezclamos también y lo quitamos del fuego. Los calabacines ya estarían y ahora vamos a rellenarlos con nuestra mezcla. Para acabar rallaremos 80 gramos de queso y lo decoraremos por encima de los calabacines. Y lo enviamos al horno a 180 grados unos 5 o 10 minutos. De mientras también cortaremos un poco de perejil que usaremos para decorar. Y ya estaría ahora emplatar y probarlo. Es una receta súper fácil de hacer y muy deliciosa que tardaréis poco tiempo y además será muy sana. Espero que os haya gustado y si es así dadme a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo.